hola amigas y amigos hola pedrito hola vamos a mirar vamos a mirar esta una de que se llama esta casa está esta película son son se llama y en inglés de bueno miren hoy que tenemos para cenar hice con un poco de arroz que me sobró un poco un papá un arroz frito con sólo tenía cebolla un poquitito de zanahoria y un poco de spam hice un huevo frito y hice sopa crema y miren esto es lo que hice hoy en mi clase de cocina o no el suave chagin moco poco y tomato y ese es el plato de pedrito y con moco pa que le digo que pruebe lo que hice hoy en mi clase tomato tomato piccle 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 tomato esto aprendí hoy en mi clase de cocina dice que la salsa que le gusta a él primera clase de cocina estos tomatitos y el sándwich que les voy a mostrar después bueno entonces vamos a comer poco un papá y sopa y tomatitos y vamos a mirar esta película de el diablo algo así no sé qué bueno no importa de guest en inglés bueno amigas chau pedrito chao como a vos papá como están pedrito se apunta para saludar y al no lo iba a saludar como andan miren me hice la tinta y pedrito se cortó el pelo o no mori mori chala saben en corea mori chala es mori es cabeza chala cortar pero en corea se usa mori chala para cortar el pelo no se dice mori cara que es el pelo chala pero pedrito me apura porque quiere comer y dormir vale vale pedrito bueno les vamos a mostrar que hice hoy en mi jaguón de cocina bueno seguro que ya van a haber visto pero vamos a comerlo porque esto no puede estar mucho tiempo sin comerse hay que comerlo en el día no se puede dejar mucho tiempo mucho tiempo pero qué pero qué tal hay que comerlo en el día porque los ingredientes se ponen rápido feos se moja el pan entonces hay que comerlo en el día miren pedrito ah ven hay que comerlo hoy sí o sí así que no traje nada para limpiar bueno vamos a cortarlo a la mitad yo voy a tomar café porque me gusta tomar aunque es tarde voy a tomar café miren café y pedrito va y pedrito va a y y y y y bueno voy a probar mi sándwich que lo hice yo no y y esto es que n y y yo y un pedito toma persilio de tomar café ven tiene tiempo que eran bacon tomato sancho quieran y todo o o e e e e e e elito así son me parece que le gustó espero que cuando ustedes vean la receta también lo hagan muy bueno suyo y el tarun yori el miércoles voy a cocinar otra cosa como un dedo soso mostardo mostardo a estar mostardo aquí el miso es una mostaza que viene como en grano después que yo la compre les voy a decir bueno Pedrito se quiere despedir vamos a dormir chau hola como andan amigas y amigos me ven baja es que no traje el trípode no traje el trípode para grabarlo tengo en la cartera creo ahí tengo calor prendí la calefacción porque tenía frío y ahora tengo calor bueno les cuento hoy que les cuento hoy hoy es martes ayer fue lunes fue el primer día de clase de cocina coreana bueno ya hoy les subí el video así que bueno van a tener 24 horas para verlos bueno más que 24 horas para siempre pero bueno ahí va a quedar si Dios quiere el video espero que les guste la primera clase vieron que fue algo fácil un sandwich un sandwich pero un sandwich bien original además que los tomatitos cherry genial eso que aprendí nuevo para pelarlos para sacarles la cascarita así que bueno eso genial además que quedó el aliño la vinagreta quedó súper delicioso bueno miren no se nota porque por la luz no se ve pero ayer me hice la tinta así acá se ve bien miren acá me veo bien ayer me hice la tinta ahí esto miren que lindo que me quedó de nuevo el pelo estoy despeinada eso sí porque hoy no me peiné mucho porque solo fui a trabajar temprano ando muy cansada re cansada no saben lo cansada que ando hoy fui a trabajar me encanta mi pelo hoy fui a trabajar temprano perdonen que les tapo con la mano que estoy acomodando con la luz no sé si por la computadora por la luz queda de frente no se ve bien vieron que tengo re largo el pelo no la peluquera me lo quiere cortar y se enoja se enoja porque yo no me lo quiero cortar pero le digo no no me lo voy a cortar le digo porque me queda mal el pelo corto yo ya lo tuve corto una vez y no me gusta como me queda le digo ay como que no te lo cortas me dice tenés que cortarte pero no me lo quiero cortar y ella jode jode con que me lo corte pero no no me lo voy a cortar por ahora no tengo ganas de cortármelo este saben que estoy re cansada bueno hoy fui a trabajar martes cambié los días para poder estudiar mañana tengo la segunda clase brochetas de langostino y un rol de no sé qué bueno mañana espero poder grabar la clase como la grabé el lunes así se las puedo poner bueno saben que voy a desempacar lo que compré hoy en el súper de enfrente a a mi trabajo y estos videos yo sé que no sé si a todos les gusta pero bueno a mi me gusta contarles todo lo que hago y bueno les voy a comentar a ver que compré no tenía nada de verduras en casa bueno compré estos paprika que no tenía ni uno estos son los 1300 won son 245 papricas a un dólar más o menos voy a hacerlo rápido un brócoli a 1000 won menos de un dólar compré dos zanahorias a 1870 won o sea un dólar y algo compré tres pepinos 1300 un dólar más o menos compré tomatitos porque quiero hacer la salsa que hice en la escuela así que quiero volver a hacer los tomatitos por eso compré 3500 won estos tomates así que más o menos son 3500 won dos dólares bueno compré los vípidos de manzana y manzana creo que son de manzana todos 2468 por dos dólares más o menos compré estos también son vípidos pero son de yogur de durazno y de frutilla también dos dólares y medio más o menos trae ocho y compré un zucchini a mil wones menos de un dólar compré esta mostaza que es con miel porque otra no había honey mostade honey mostade porque otra no había acá voy a tener que era un súper grande para comprar otro tipo de mostaza para ver si hago la salsa para tener en casa que no tenía también compré limón vieron que para la receta se precisa limón líquido así 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 compré este se llama fior de limón fior de limón es jugo puro de limón así que compré para hacer el alineo otra vez lo demás tengo creo y miren conseguí esta nueva canvas saida es una saida como una sprite pero con sabor a pera pera coreana para probar la compré así que la voy a meter en la heladera de pera coreana así que bueno la voy a probar y la voy a meter en la heladera ahora que hice el video voy a meter todo en la heladera porque lo tuve todo el día fuera de la heladera porque hoy he tenido un día cansador recién como Pedrito hoy tiene jacuón tiene academia viene más tarde pero ya debe estar por venir ya hice el arroz limpie la cocina limpie el tarro de la comida de la cocina que hay que tirar la comida saben bueno hoy fui a trabajar vine y edite medio video y me acosté porque me dormí mire algunos videos que yo miro en youtube me dormí un rato antes de las 3 me levanté apronte el mate y terminé de editar el video para poder subírselos hoy a ver si les gustaba y que vean como se aprende aquí en Corea en una academia a puro coreano así que bueno para que tengan idea cómo es ir a aprender en una academia en Corea aunque somos todas extranjeras todas más o menos las que están ahí ya todas hablamos coreano y entendemos así que bueno es lo que hay que hacer porque acá te enseñan en coreano o sea que en coreano tenés que saber tenés que saber los nombres de los ingredientes de las verduras de las frutas todo no te puedan explicar qué quiere decir cada cosa y tenés que escuchar las indicaciones de la maestra del profesor o profesora que te hablan en coreano o sea que sí o sí tenés que entender coreano bueno espero que les haya gustado la receta re fácil re rica ya van a ver el video de ayer pedrito y yo comiendo el sándwich y la ensalada que la comimos con la cena así que bueno hoy voy a hacer no sé saqué unas salchichitas ahí y unos mandú voy a hacer algo rápido para cenar hoy mañana por suerte no salgo temprano salgo a la una más o menos para la academia el otro día no sabía bien el lugar donde era entonces me bajé fui para un lado caminé como tres cuadras volví por el otro lado no era tuve que dar la vuelta por el otro lado caminé tuve como media hora perdida porque no sabía bien cuál era el edificio vieron que acá hay muchos edificios o sea no encontraba el edificio y acá las calles no podés cruzar en cualquier lado así que bueno se me hizo bastante complicado el lunes llegué muerta a la clase bueno amigas no les quiero hacer un video muy largo para que no se aburran las quiero mucho gracias a todos a todas a todos los que me apoyan siempre mirando mis videos suscribiéndose al canal y dejando sus like sus mensajes y sus comentarios un saludo a todas y a todos los quiero mucho cambié de idioma parece medio portugués estoy estoy loca estoy loca diría pedrito mi chinona toray estoy loca bueno amigas las quiero mucho chau hola como están amigas no se que le pasa esto amigas y amigos hola hoy esta mas limpio hoy limpia un poco el se cortó el pelo está guapo y yo me hice la tinta no tengo canas bueno les voy a mostrar que cocine hoy chagaman digo y al final miramos esta película esta buena es de antigua pero de la voz de una mujer la voz de una mujer es de fantasmas ya saben de los espíritus que creen los coreanos algunos bueno hice un omelette con spam también le puse zucchini y zanahoria hice unas salchichas y unos mandu fritos y arroz y ensalada y esto es el cigarro de chagi el bong también mitchico sán al lo mismo mitchico mi amor mitchico él le dice mitchico a los cigarros esos que me regaló mi amiga que son de japón dice que es delgada los pies y la cabeza está enamorado de mitchico no extraña dice mitchico hasta el hasta el bye 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 chao pedrito salame mitchico mitchico